Ya hemos demostrado con el Antiguo Testamento que Jesús es Dios. Definitivamente Jesús es Dios. Y vamos a demostrarlo ahora en el Nuevo Testamento. Para poder entender bien esta verdad, hay que conocer la Biblia Septuaginta, o la Biblia de los 70, que es una traducción griega de la Biblia hebrea. Esta surgió en el siglo III a.C. La Septuaginta es la recopilación de todos los libros del Antiguo Testamento escritos en hebreo-arameo, traducidos al griego koiné, que es la lengua popular de ese tiempo distinta del griego clásico. También se le suele denominar Biblia griega o Biblia de los 70. En algunos casos se le conoce por la Biblia alejandrina o el canon griego o el canon de Alejandría. Cuando hallaron las cuatro letras sagradas, la Y, la H, W, H, que los judíos traducen como Adonai o Elohim o Yo Soy, lo tradujeron como Kirios, que significa Señor Supremo, Maestro, Amo, Dueño. Entonces, cada vez que leemos Señor en el Nuevo Testamento, eso proviene del griego kirios, que a su vez proviene del hebreo YHWH, que es Jehová, Yahvé, Adonai, Elohim, que en algunas Biblias tienen como Señor todo en mayúsculas. La primera vez que aparece el nombre de Dios en el Nuevo Testamento es en Mateo 1.20, que dice, Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y luego Mateo 1.22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Entonces, aquí, en este texto que acaba de leer Blanquist, ¿sí? Ángel del Señor, donde dice, y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor, Eso dice en la Biblia Reina Valera 1960, literalmente, del griego pasado para el hebreo es ángel de Jehová. De hecho, hay un Nuevo Testamento hebreo, y así dice, y pensando en esto, he aquí un ángel de Jehová, un ángel de Elohim, del único Dios, se apareció, donde dice, lo dicho por el Señor, ¿sí? También en el hebreo original es lo dicho por Jehová, lo dicho por Yahvé. A partir de aquí, en todo el Nuevo Testamento, Señor es sinónimo de Jehová, de Yahvé, el yo soy. A menos que se escriba como minúscula, Señor, que significa don, en hebreo, y se refiere a un amo o patrón humano. La primera vez que Jesús utiliza este, pues, este término, Y-H-W-H, Señor es en Mateo 7, 21 al 22, que dice, No todo el que me dice, Señor, Señor, que eso, ese Señor, Señor, ¿sí? Es Jehová, Jehová, yo soy, yo soy. La gente le decía así, y eso escandalizaba a los fariseos. Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, otra vez aquí, aquí, pues, vemos que está Jehová, Jehová, Yahvé, Yahvé, ¿sí? Muchos me dirán en aquel día, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Aquí está otra vez, Jehová, Jehová, yo soy, yo soy. En Juan 13, 13, Jesús dice, Ustedes me llaman Maestro y Señor, y bien lo dicen. Me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Aquí, pues, Señor es Jehová, igual ustedes me llaman Maestro y Jehová, y dicen bien porque lo soy. Hay más de 70 versículos en el Nuevo Testamento que demuestran que Jesús es el único Dios. Hay más de 70, nada más vamos a ver dos ahorita, pero se puede demostrar ampliamente. Romanos 10, 9, 13 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Kirios en griego, Yahvé en hebreo, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor, que es Kirios en griego, y Yahvé en hebreo, de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor, que es Kirios en griego, y Yahvé en hebreo, será salvo. Entonces, miren, aquí, en Romanos 10, del 9 al 13, como ustedes pueden ver, aparece esta palabra Señor tres veces. En griego, estas tres palabras son Kirios. ¿Por qué? Porque se tradujeron del hebreo, que dicen Jehová, o Yahvé, o yo soy, pero realmente son las cuatro letras sagradas del tetragrama, Tony, Y, H, W, H, que es el nombre de Dios. Yo soy el que soy, el que ha existido desde siempre. En el versículo 13, que es la última referencia acá, dice, Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor, será salvo. Esta es una referencia directa, fue tomado de Joel capítulo 2, versículo 32. Y Joel capítulo 2, versículo 32, dice, Y todo aquel que invocara el nombre de Jehová, será salvo. Aquí está tomando el Antiguo Testamento, y lo está poniendo aquí, y lo está asociando a la salvación, que ya había establecido en el versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Jesús es Jehová, todo aquel que invocara el nombre del único Dios, yo soy, el nombre del Eterno, será salvo. Romanos 10, 9, dice que para ser salvos tenemos que confesar que Jesús es Jehová, que Jesús es Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que en griego es Kirios, y en hebreo Jehová, Yahweh, y allí está demostrado que Jesús es Jehová, que Jesús es Dios. Otro versículo, uno de los más claros que hay, y es un versículo maravilloso, es 1 Juan 5, 20, y dice, Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna. Aquí dice que el Hijo de Dios ha venido, el Hijo de Dios es el Mesías, el enviado, Dios encarnado, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, para conocer al verdadero Dios. Y dice, y estamos en el verdadero, y dice que el verdadero es Jesucristo, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Y luego aclara, este es el verdadero Dios, y la vida eterna. Aquí dice, con absoluta claridad, que Jesús es el único y verdadero Dios. Cuando yo me encuentro con algún testigo de Jehová, o con alguno de los mesiánicos nuevos, que son testigos de Jehová disfrazados de judíos, los oigo, y luego ya después de un rato, les presento este texto, tanto en la Biblia mesiánica, como en la Biblia de los testigos de Jehová. Y cuando se los pongo, se quedan así, abren los ojos y ponen una expresión de muchísima sorpresa, porque en sus Biblias está escrito este texto. Entonces, ¿es difícil de entender? Seguramente que sí. ¿Difícil de entender? Seguramente que sí. Primera de Timoteo 3.16, tan importante como Juan 3.16, y segunda de Timoteo 3.16, dice, Casi todos los cristianos saben de memoria Juan 3.16, y segunda de Timoteo 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, todo el mundo se lo sabe, y la otra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, ok, apréndanse, primera de Timoteo 3.16, aquí dice, que grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, que Dios se haya manifestado en carne, es difícil de entender, pero eso no lo hace inválido, y aunque no lo entendamos, es verdad. Jesús es Dios y ha quedado demostrado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento.